Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tai Chi. Si en otro vídeo vimos cómo funcionan los pasos, hoy vamos a ver cómo funciona la cadera. Bien, lo primero que tenéis que saber es que nos vamos a sentar en el aire. ¿Que qué es este concepto de sentarse en el aire? Es muy sencillo, imaginaros que tuvierais un taburete debajo vuestro todo el rato y que la altura de vuestra cadera descansa en ese taburete. Es importante entender que la rotación de la cadera se hace por relajación. Relajo la cadera y ésta retoma una posición cómoda y natural. ¿Pero cómo me desplazo y cómo se desplaza la cadera en relación al movimiento? Bien, la cadera está principalmente perpendicular a la dirección del movimiento, es decir, avanzo de frente. Moverme en bloque me permite armonizar cintura escapular y cintura pélvica, es decir, hombros y cadera. Vamos a volver a realizar los movimientos de antes de lado. Fijaros bien, veréis que hombro y cadera, codo y rodilla, mano y pie se mueven a la vez. ¿Qué diréis? Pero no os engañes. ¿Estás girando? ¿Estás moviendo la cadera? No. En el Tai Chi hacemos una fuerte distinción entre cintura y cadera. Giramos cadera pero no cintura. Giramos cintura pero no cadera. Bien, y esto ha sido todo. Hasta aquí otro vídeo de Tai Chi. Espero que os guste. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!